Había una vez un pequeño pueblo rodeado de densos bosques y montañas, donde ocurrieron una serie de eventos inexplicables. La gente del pueblo comenzó a desaparecer una a una, sin dejar rastro alguno. Los únicos indicios eran unos extraños símbolos grabados en los árboles y en las paredes de las casas. Un detective llamado James fue contratado para resolver el misterio. James pasó días investigando, entrevistando a los lugareños y buscando pistas en el bosque. Una noche, mientras exploraba el bosque, escuchó un extraño susurro que parecía venir de todas direcciones. De repente, apareció una figura encapuchada que le entregó un mensaje críptico. La verdad está en el reflejo del lago. James se dirigió al lago y, al mirar su reflejo en el agua, vio una imagen distorsionada que parecía señalar hacia una cueva oculta detrás de una cascada. Al entrar en la cueva, James encontró a las personas desaparecidas, hipnotizadas por una figura misteriosa que se reveló como un científico loco que había estado experimentando con la mente humana. James logró detener al científico y liberar a los prisioneros, pero el misterio del susurro en el bosque permaneció sin resolver. Después de resolver el caso, James no podía sacudirse la sensación de que el susurro en el bosque era más que un simple truco del científico loco. Decidió investigar más a fondo y descubrió que el susurro era un fenómeno que había sido reportado por generaciones en el pueblo. Un anciano del pueblo le contó a James que el susurro era el lamento de las almas atrapadas entre mundos, buscando liberación. James era escéptico, pero comenzó a experimentar eventos extraños, objetos moviéndose solos, sombras siguiéndolo y un sentimiento creciente de que estaba siendo observado. Una noche, mientras caminaba por el bosque, el susurro se hizo más fuerte que nunca. James sintió una presencia a su lado y vio una figura femenina en blanco, flotando hacia él. La figura se acercó y James vio su propio rostro en el suyo, con ojos que lo suplicaban ayuda. De repente, todo desapareció. James se despertó en su cama, pensando que había sido un sueño, pero al mirar al espejo, vio el mismo rostro femenino en blanco, mirándolo desde el reflejo. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Estaba James perdiendo la cordura o había algo más profundo en juego? James estaba cada vez más confundido y asustado. El rostro femenino en blanco seguía apareciendo en su reflejo, suplicándole ayuda. Decidió investigar más a fondo y descubrió que la figura femenina era el espíritu de una mujer llamada Elizabeth, que había muerto en el pueblo hacía siglos. Elizabeth había sido acusada de brujería y asesinada por los aldeanos. Su espíritu había quedado atrapado entre mundos, buscando justicia y paz. James se dio cuenta de que el susurro en el bosque era el lamento de Elizabeth, pidiendo ayuda para encontrar descanso. James decidió ayudar a Elizabeth y descubrió que la clave para liberar su espíritu estaba en un antiguo libro de hechizos que se encontraba en la biblioteca del pueblo. Sin embargo, el libro estaba protegido por un hechizo de protección que impedía que alguien lo abriera. James, determinado a ayudar a Elizabeth, pasó días intentando romper el hechizo. Finalmente, después de muchos intentos, logró abrir el libro y descubrió el secreto para liberar el espíritu de Elizabeth. Con el libro abierto, James descubrió que el ritual para liberar el espíritu de Elizabeth requería un sacrificio personal. James debía enfrentar sus propios miedos y debilidades para liberar a Elizabeth de su prisión eterna. James, decidido a ayudar a Elizabeth, se sometió al ritual. Durante la noche, en el bosque, James enfrentó sus propios demonios y debilidades y finalmente logró liberar el espíritu de Elizabeth. El susurro en el bosque cesó y la figura femenina en blanco desapareció de su reflejo. James se sintió aliviado y en paz, sabiendo que había ayudado a Elizabeth a encontrar el descanso que tanto buscaba. Sin embargo, al regresar al pueblo, James descubrió que nada era como antes. Los aldeanos habían cambiado y parecían estar bajo el control de una fuerza oscura. James se dio cuenta de que al liberar a Elizabeth, había desencadenado una cadena de eventos que pondrían en peligro al pueblo y a sí mismo. James intentó advertir a los aldeanos sobre el peligro que se cernía sobre ellos, pero no le creyeron. De hecho, parecían estar bajo algún tipo de control mental y se volvieron contra él. James se vio obligado a huir del pueblo, perseguido por los aldeanos. Mientras corría, escuchó una voz susurrando en su oído. Elizabeth no era lo que parecía. James se detuvo en seco. ¿Qué significaba eso? ¿Había liberado a alguien que no debería haber liberado? Se dio la vuelta y vio a Elizabeth de pie detrás de él, sonriendo con una sonrisa maligna. Gracias por liberarme, dijo Elizabeth. Ahora es mi turno de gobernar este pueblo.